El sustituto de la gelatina vegetariana que debes conocer, esta sustancia gelatinosa tiene la capacidad de convertir un líquido en un gel, se produce a partir de algas marinas, específicamente de algas rojas. Desde hace décadas se ha utilizado en la cocina asiática, sobre todo para hacer postres en forma de gelatina, aunque también se usa para hacer alimentos salados. Se puede presentar en forma de polvo, que es sin duda la más adecuada para preparar geles, pero también se puede presentar en forma de barras. El agar se ha usado desde hace mucho tiempo en la cocina japonesa, sobre todo para elaborar postres que los niños adoran. El creciente interés por los ingredientes de origen vegetal ha hecho que el agar haya ganado mucho interés en nuestro país, siendo mucho la gente que desea hacer gelatina sin tener que reescurrir a productos de origen animal. El contenido calórico del agar es realmente bajo y su fabulosa capacidad para absorber líquidos hace que personas que buscan adelgazar lo usen como saciante, es decir, una forma de engañar al estómago con un alimento que abulta, pero que apenas aporta calorías. Puedes utilizarlo para elaborar recetas veganas como un sustituto de lácteos, es perfecto para espesar natillas, pudines, salsas e incluso para crear malvaviscos vegetarianos. Frecuentemente es utilizado como laxante natural, esto gracias a que se compone 80% de fibra, moviéndose rápidamente a través del sistema digestivo. Se ha comprobado que el agar es beneficioso para tratar enfermedades como la diabetes y el estreñimiento. También aporta sensación de saciedad y puede actuar como un inhibidor del apetito. Un mix de vitaminas y minerales como el potasio, el magnesio, hace del agar un alimento con alto valor nutricional. El agar constituye una buenísima opción como gelatina natural, pero además presenta cualidades saludables muy interesantes. Es muy hidratante y por su altísimo contenido en fibra soluble y su gran digestibilidad es muy favorecedora para el tránsito intestinal. Además es un saciante, muy ligera y eminentemente refrescante. Debemos saber que facilita y regula el tránsito intestinal por su altísimo contenido en fibra. Aporta minerales, ayuda a eliminar la acidez estomacal, tiene menos de 0.2% de grasas, es saciante, disminuye la absorción del colesterol y el azúcar y arrastra residuos tóxicos. Efectos del agar agar según la medicina china Se le atribuyen efectos relajantes del sistema nervioso, ligeramente laxante, ayuda a eliminar la flema, ayuda a depurar toxinas, se utiliza para bajar de peso, se utiliza para calmar o regular los intestinos en niños. Lo podemos usar para espesar cremas, salsas, potajes y cuajar tartas. En postres nos aporta consistencia, cremosidad y o textura en rellenos de tartas, mermeladas, jaleas, compotas, mouss, flanes, etc. Lácteos veganos, yogures veganos, quesos veganos, yogur de almendras, yogur de semillas y queso vegano de almendras. ¿Dónde lo adquiero? Lo puedes adquirir en la tienda virtual Createvia en www.createvia.mx o bien búscanos en Facebook, Instagram o TikTok como Createvia. O mándanos un mensaje al número 55 63 28 86 78. También nos puedes encontrar en Mercado Libre, Claro Shop y Amazon.